Como todas las semanas, los invitamos a leer el Semanario Universidad. En esta edición analizamos las fallas de salud en el Parque Nacional Manuel Antonio, que ponen al parque en este momento en riesgo de cierre por el Ministerio de Salud. Junta Directiva del Banco Nacional aprobó millonario bono para el excedente Fernando Naranjo. Los proyectos fiscales que envió el gobierno a las sesiones extraordinarias en la Asamblea no tienen acogida entre los diputados. Mientras Procomer afirma que las zonas francas son rentables, Estudio del BID las califica de onerosas. UCR impulsa televisión para personas no videntes. Recuerde que puede comprar el Semanario Universidad en los principales supermercados del Gran Área Metropolitana y otros puntos fuera del Valle Central. Además puede suscribirse al 2511-6725. Los esperamos. Hola amigos y amigas, quiero invitarlos al programa Edutopía, un programa de análisis, diálogo sobre el tema de la educación, la sociedad y la cultura. Me gustaría que me acompañaran todos los lunes. Hola amigos, Edutopía es un programa de la Escuela de Administración Educativa de la Facultad de Educación. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes este hermoso proyecto de análisis de realidad. Escúchenos los lunes a la 1 de la tarde por la 8.70 o su repetición los sábados a las 3 de la tarde. Agradecemos mucho sus comentarios por medio del Facebook o del Twitter en Edutopía UCR. ¡Nos vemos!